Hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la clase de ciencias naturales de octavo grado. Confiando en Dios se encuentren muy bien de salud tanto ustedes como sus familias, vamos hoy a impartir el tema categorías taxonómicas. Les invito a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo en casa. Les saluda el profesor Norlan Maldonado, docente del departamento de Choluteca, hoy, marzo, 6 de octubre del año 2020. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy aprenderemos a enlistar cada una de las categorías taxonómicas que existen. Pero antes de comenzar, vamos a explorar algunos conocimientos sobre el tema. Observe la imagen que se le muestra a continuación sobre las categorías taxonómicas y conteste de forma oral, cada una de las preguntas que se le presentan a continuación. ¿Para qué se utilizan las categorías taxonómicas? ¿Qué es un taxón? ¿Cuáles son las categorías taxonómicas? Comenzaremos definiendo la palabra taxonomía. La taxonomía es la ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación científica, es decir, que se aplica especialmente para la ordenación jerarquizada y sistemática de los organismos vivos, encuadrándolos en categorías según sus características. Esta ciencia se encarga de dar nombre a las distintas especies de los seres vivos. ¿Para qué se utilizan las categorías taxonómicas? Se utilizan para ordenar y clasificar los seres vivos y se emplean de manera ordenada y jerárquica. ¿Qué es un taxón? Un taxón o categoría taxonómica es un grupo de organismos con características similares. Los organismos se clasifican en taxones con la finalidad de que dicha clasificación sea universal independientemente de la lengua o idioma utilizado para la comunicación. En la imagen que observamos podemos apreciar cada una de las categorías taxonómicas. Donde se aprecia el dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. ¿Cuál es la categoría taxonómica más general? La categoría taxonómica más general es el dominio. Esta se va subdividiendo en reinos, filos, clases, órdenes, géneros y especies, siendo esta última la más específica. Procederemos a describir cada una de las categorías taxonómicas, comenzando por el dominio. Es la categoría taxonómica atribuida a cada una de los tres principales grupos o taxones en que actualmente se considera subdividida la diversidad de los seres vivos. Encontramos el dominio archaea. Son un grupo de microorganismos unicelulares que al igual que las bacterias son de morfología prokaryota, pero que son fundamentalmente diferentes a estas de tal manera que conforman su propio dominio y reino. Las bacterias son microorganismos prokaryotas que presentan un tamaño muy pequeño que a simple vista no lo podemos apreciar. Para ello necesitaríamos normalmente un microscopio donde nosotros podamos apreciar las bacterias que de repente podemos adquirir al momento de tocar un determinado objeto. Los eucariotas son los que incluyen los organismos formados por células con un núcleo verdadero, es decir, son eucariotas. Abarcan desde organismos unicelulares hasta verdaderos pluricelulares. En ellos las células se especializan en diferentes tareas. Los tres dominios fueron propuestos por Carl Walsh en 1990, quien hizo estudios de nivel molecular y demostró que dentro de los prokaryotas sus células no tienen núcleo bien definido. El reino es la segunda categoría taxonómica por debajo del dominio. Actualmente se conocen seis reinos. Dentro de ellos encontramos el protista, el eubacteria, archobacteria, el fungi, animalia y plantae. Luego encontramos lo que es el filo o división. En este agrupa a los seres vivos por sus sistemas de organización. Esta categoría se localiza entre el reino y la clase. Además, subdivide a los reinos. El reino animal, por ejemplo, contiene 35 filos. El reino fungi, contiene 6, el reino vegetal, contiene 12 filos. El reino protista, bacteria y archaea también se subdivide en filos. Clase. Es una categoría taxonómica situada entre el filo y el orden. Aquí se agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores que existan entre los integrantes de un filo. El orden. Es la categoría taxonómica entre la clase y la familia. Agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. La familia. Se sitúa entre el orden y el género. Y agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. También encontramos el género, que es la categoría taxonómica, que agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Y por último, encontramos la especie. Es la categoría más baja y se utiliza para referirse a un grupo de organismos que cuentan con las mismas características y permiten la decencia fértil entre ellos. Ahora procederemos a reforzar el conocimiento adquirido durante la clase del día de hoy. Por ello, en el inicio, se les pedía que estuvieran muy atentos. Dentro de las indicaciones tenemos que vamos a leer las afirmaciones y contestar si son verdaderas o falsas. Y en caso de ser falsas, vamos a escribir la respuesta correcta en el cuaderno de tareas. La primera de ellas nos dice, actualmente la primera categoría taxonómica es el reino, verdadero o falso. Número dos, en la clasificación actual hay tres reinos, verdadero o falso. El ser humano pertenece a la familia de los felinos. Y por último, la familia es la categoría taxonómica que agrupa a las especies relacionándolas entre sí por medio de la evolución. Como tarea para el día de hoy, nos quedará escribir en el cuaderno las categorías taxonómicas. Me despido de ustedes, siempre recordándoles que algunos consejos para tener una cuarentena positiva con la familia. Espero y la clase del día de hoy haya sido de mucho provecho y que cada uno de los conocimientos adquiridos sean dos en práctica. Hasta la próxima. ¡Gracias!